Hola yo soy Brenda y esto es Blogger México Esta es mi primera semana en Blogger México Yo estaré subiendo videos todos los domingos Los domingos porque los fines de semana nunca hago nada Hoy no estoy en mi casa porque vine a Monterrey Porque mañana presento para la universidad Lo cual debería estar estudiando pero estoy haciendo este video Y estoy aprovechando la luz del día Bueno, queda muy poca, son como las 8 de la noche Y así El tema de esta semana son los recuerdos Los recuerdos de viaje o... Sí, recuerdos de viaje La mayoría de las personas cuando van de viaje Siempre traen camisas Por eso el día de hoy traigo una camisa De Cancun No sé si se alcanza a ver Sí, de Cancun México, Cancun Que estas camisas, bueno yo nunca me las pongo Solo me las pongo para dormir Pero como ustedes son súper especiales Me las puse para este video Todas las personas traen camisas Lo cual podrían traer cualquier cosa más barata Porque siento que las camisas igual están caras Pero pues a la gente le gustan las camisas Otra cosa que también siempre traen son los llaveros Ah, los llaveros están bonitos Pero creo que a veces las personas esperan más de ustedes Pero muchas veces no tienen compromiso Así que tráiganlos lo que ustedes quieran También otra cosa que he notado Bueno, mi mamá siempre dice eso Desde que cuando vamos a la playa dice Me voy a traer arena ¿Para qué rayos quieres arena a la playa? O sea, ¿qué te pasa? Y así la verdad no sé qué decirle los recuerdos Por eso estoy diciendo esto Que está nada que ver, nada que ver, nada que ver Yo digo que los recuerditos O recuerdos, mejor dicho Recuerdos Tú los haces en tu viaje disfrutándolo Y no te preocupes tanto Por lo que le vas a traer a las demás personas Porque realmente no tienes compromiso Porque igual Si son tus amigos Van a seguir siendo tus amigos Aunque no les traigas algo Así que tú solo trata de disfrutar tu viaje Pásatela súper bien Vierdete un chorro Y no hagas cosas de las que te puedas arrepentir Creo que ya es todo Solo les tengo que decir que Estaré aquí todos los domingos En esta cuarta temporada Un saludo para mis compañeros Y un beso Suscríbanse a Blogger México Este es like Porque siempre hago esto Si es like No hables Suscríbase Hablo Suscríbase Suscríbase a usted A Blogger México, por favor Suscríbase Si también tiene tiempo Brenda y Andrea Aquí abajo Esta señora Les deja los links Y pónganle like al video Y pónganle like a la página de Facebook Que también se los voy a poner abajo Y a la página de Facebook De Brenda y Andrea 1 Y síganme en Twitter Que es Brenda Cardoso Que de gato Y acá abajo también se los dejo Y qué más pueden hacer Ah, sigan el Twitter De Brenda y Andrea 1 Y qué más pueden hacer Qué más pueden hacer Si van de viaje Tráiganme algo Sí Me gustan los llaveros Yo soy Brenda Es un vlogger México Y parezco de comercial Yo lo sé Yo lo sé Y nos vemos el próximo domingo Los quiero mucho Un beso